Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por venir a esta rueda de prensa antes de los plenos que hace el Grupo Municipal de Leganemos. Aparte de todas las iniciativas que vamos a llevar a este pleno desde el Grupo Municipal de Leganemos, también nos gustaría hacer un repaso de las propuestas de modificaciones presupuestarias y modificaciones de una ordenanza fiscal que trae el equipo de gobierno a este pleno. Bueno, nos vemos una vez más sometidas a la dejadez de este equipo de gobierno, sobre todo porque, uno, seguimos sin realizar la parte de control en el pleno del Ayuntamiento de Leganés, seguimos más de un año después de que se suspendieran los plenos por protestas sociales, seguimos sin que la parte de control se realice. Aparte de esto, traen una serie de modificaciones presupuestarias, son 17 ya en lo que llevamos de año y sin una propuesta de presupuesto, sin una propuesta de proyecto para la ciudad de Leganés y, además, sin una propuesta real que solucione las condiciones de vida de la gente. Creemos que, además, estas modificaciones presupuestarias son bastante cómodas para el Partido Socialista porque terminan pactándolas con el Partido Popular, con su socio de gobierno en la sombra. Creemos, además, que Leganés necesita un proyecto de ciudad y esto no es tolerable y creemos que el equipo de gobierno necesita poder tener otro tipo de proyecto para que la ciudad salga de la paralización y de la desidia a la que está sometida. También nos vemos en este pleno. Vamos a tener que debatir la modificación de la ordenanza número uno, de la ordenanza fiscal. En lugar de traer un proyecto de ordenanzas fiscales, como debería hacerse para el mes de septiembre-octubre, el equipo de gobierno parece que, por goteo, va a iniciar una serie de modificaciones de las ordenanzas fiscales sin acompañarlas con un proyecto de presupuestos. Desde Leganemos hemos manifestado siempre que este tipo de acciones no benefician a nadie y, al final, son debates que no van a ningún sitio porque no sabemos detrás de qué proyecto está el Partido Socialista y Izquierda Unidad de la Comunidad de Madrid. Bueno, pasando a las iniciativas que llevamos desde el Grupo Municipal de Leganemos, vamos a llevar una moción para que no se subvencionen los eventos taurinos en nuestro municipio. Esta es una moción que presentamos hace más de un año, trayendo a colación muchos de los debates que habíamos iniciado en el Pleno Municipal, con la interpelación que presentamos también a Luis Martín de la Sierra sobre las deudas que tenía el empresario de la cubierta, sobre cómo se había gestionado todo esto e iniciamos también una serie de baterías de preguntas y de emociones que en su día no se debatieron. Creemos que este es el momento, dado que las fiestas debutar, que están a la vuelta de la esquina y creemos que es bastante oportuno traer esta moción. Es una moción que lo que viene a decir es que no se colabore con eventos, que el Ayuntamiento de Leganés no colabore con eventos donde se maltratan animales. Queremos, y lo hemos reivindicado siempre desde que entramos en el Ayuntamiento, desde que entramos a las instituciones, que queremos unas fiestas populares, que no se basen en el sufrimiento de nadie y que todo el mundo pueda disfrutar de unas fiestas asequibles y de un ocio para todas y para todos. Y que no se sufrague con dinero público fiestas donde se maltratan animales. Bueno, y sin más, le paso la palabra al compañero Frank, que también tiene bastantes iniciativas que vamos a llevar a este Pleno. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí una vez más en esta rueda de prensa donde queremos anticipar cuáles van a ser nuestras posiciones en el Pleno que tendrá lugar mañana, en el Pleno del Ayuntamiento de Leganés. Bueno, primero queremos explicar que la primera moción que vamos a presentar es una moción de adhesión a la denuncia que Leganemos presentó ante Fiscalía por unas facturas que no aparecen o por una certificación que se hicieron de manera fraudulenta con la intención, supuestamente, de perjudicar a los trabajadores de la contrata que gestiona las instalaciones deportivas de la fortuna, o dicho de otra manera, certificaciones falsas que supuestamente se hicieron para beneficiar a la empresa concesionaria de estas instalaciones. Hemos de recordar que esta instalación deportiva es la única que en Leganés nace de manera privatizada. Eran los tiempos de Rosario Peña como concejala de deportes y esta fue la opción que utilizó para gestionar estas instalaciones deportivas. Con el tiempo se ha demostrado que no solo es más eficiente la gestión, todo lo contrario, no solo no es más barata, sino que es más cara, como anuncian los compañeros y compañeras de comisiones obreras en el informe que publicaron hace poco tiempo, pero además se manifiesta claramente que es susceptible de corruptelas, que es lo que hay encima de la mesa. Nos parece intolerable las declaraciones del Gobierno municipal en las que se desentienden de un hecho tan grave, donde un director general falsifica documentos, supuestamente, insisto, falsifica documentos para beneficiar a una empresa privada. No solo queremos que se adhiera, sino queremos que además lleguen hasta el final y pongan todos los datos sobre la mesa para que podamos saber cuáles son las causas que propician que un director general falsifique un documento para beneficiar a una empresa. Veremos cómo se posiciona en el resto de los grupos políticos, veremos cómo se posiciona el Gobierno y veremos cómo se posiciona el Partido Popular, que era quien gobernaba en aquella época. Presentamos otra moción para que se creen huertos urbanos y zonas de esparcimiento canino en los descampados, en los solares que hay, fundamentalmente, en los nuevos desarrollos. Esta es una propuesta que intentamos que fuese asumida por todas las organizaciones políticas, por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Leganés y que no pudo ser posible porque el Partido Popular vetó. Luego, públicamente, ha dicho que no tiene nada en contra de los huertos urbanos, es cierto, pero en aquel momento la vetó. Entonces, igual, nos gustaría conocer la posición del Partido Popular, pero sobre todo lo que nos gustaría es que se pusieran en marcha estas medidas, que son medidas que, como últimamente traemos a estos plenos, pues son medidas que, relativamente, cuestan muy poco dinero. Bueno, hemos visto las cantidades que se manejan últimamente en determinados acontecimientos que están pasando en las últimas semanas y todos hemos visto la prensa. Bueno, pues con menos dinero del que ponen en estos asuntos, podríamos disfrutar los vecinos y las vecinas de huertos urbanos y de zonas de esparcimiento caninos. Y podríamos terminar así, con problemas de convivencia, bueno, pues en algunos parques donde los propietarios de mascotas, de perros, fundamentalmente, pues pasean y, bueno, pues tienen que convivir con otros vecinos que no les gusta convivir con este tipo de animales. Bueno, pues una solución fácil y barata. Si dicen que no, ellos tendrán que explicar por qué no poner en marcha este tipo de medidas, por qué prefieren tener solares y descampados en lugar de zonas de esparcimiento canino y huertos para disfrute de la ciudadanía. Llevamos una batería de preguntas sobre la seguridad en la cubierta. Sabéis que hemos mantenido conversaciones con los promotores de la manifestación del próximo jueves, del próximo jueves a la que, bueno, coincide con el pleno. Hemos de decir que coincidimos en el análisis con estas personas. Vemos, porque somos gente del pueblo, que es cierto que hay problemas de seguridad. Pensamos que la seguridad ciudadana es un servicio público fundamental. No es algo que se haya que tomar a la ligera. Entendemos que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a divertirse por la noche con absoluta seguridad. A las dos cosas, a divertirse por la noche y a que haya seguridad en las zonas donde nos divertimos o se divierten los jóvenes por la noche. Pensamos que, bueno, pues que no entendemos a qué está esperando este Gobierno municipal a no convocar la mesa de seguridad ciudadana. Creo que eso lo ha convocado una vez en toda la legislatura, donde además no fue todo el mundo, hubo problemas de convocatoria. Bueno, es urgente. Ya tenía que estar convocada. Se lo volveremos a decir en el pleno, aunque se lo hemos dicho a ellos personalmente y lo hemos anunciado públicamente. Porque nuestro único interés es que se solucionen este tema sin generar falsas alarmas entre la ciudadanía. Es decir, pongámonos a trabajar. Hay un problema. La misión de los gobernantes es trabajar para solucionar los conflictos. No esconder la cabeza cual avestruz. Y luego también llevamos otra batería de preguntas sobre el arbolado de nuestra ciudad. ¿Qué está pasando con el arbolado de nuestra ciudad? Desconocemos si existe planificación. El otro día en la comisión plenaria el señor Márquez nos decía que esto era fruto del calor. Es una explicación que a nosotros no nos satisface, desde luego. No sé si satisface a alguien. A nosotros no. Nos decía que claro que se estaba planificando que técnicamente era correcto, por ejemplo, podar en junio. Que los árboles no se mueren. Ya, ya. Pero si nadie le ha dicho a usted, porque también nos hemos leído el manual técnico que puede acceder cualquier individuo en Google, no estamos diciendo que para el árbol sea malo que se puede en junio. Lo que estamos diciendo es que si se poda en febrero, a lo mejor tenemos sombra en junio, que es una de las funciones que tienen los árboles urbanos. Además, le estamos diciendo que si usted poda en junio, cuando están criando las aves, pues las aves no pueden anidar en estos árboles. Entonces, que por qué no hay una planificación y por qué no la enseña, si es cierto que la tiene. Que es otra de las preguntas que le hacemos y otro ruego que nos enseñe cuál es la planificación. Y luego, el problema fundamental en el ayuntamiento desde nuestro punto de vista, y es que no hay un seguimiento de las contratas. Recordaréis que presentamos una iniciativa para que hubiera una mesa que pudiera realizar el seguimiento de contratas y subcontratas, que fue tumbada tanto con los votos del PP, del Partido Socialista y de los cinco transfugas. Bueno, es la madre del cordero en el ayuntamiento, es vigilar a las contratas. No entendemos por qué estas organizaciones políticas se niegan sistemáticamente a que haya una supervisión de estas empresas, a las cuales pagamos y queremos que realicen el servicio por el cual cobran. Bueno, pues creo que con esto… Bueno, sí, es verdad. Gracias, Eva. Bueno, concluyo con una de las modificaciones presupuestarias, que se supone que tiene como objetivo satisfacer un acuerdo por el empleo, que no es tal, que ya hemos anunciado, que nosotros no reconocemos. Tuvimos dos reuniones en el CES para firmar un acuerdo por el empleo con los agentes sociales, con sindicatos y organizaciones empresariales. Nos pidieron propuestas, le ganemos llevo propuestas. Hablamos de vincular un acuerdo por el empleo con la rehabilitación de los barrios más antiguos de nuestra ciudad, de manera que se pudieran incluir cláusulas en la contratación, donde se primara que contratasen a mayores de 45 años que fueran desempleados de larga duración, que llevaran más de dos años en el paro, que además pensábamos que estas personas provienen de sectores como es el de la construcción, en el que van a tener muy difícil volver a acceder al mercado laboral, que de esta manera además estábamos luchando contra la pobreza y la exclusión social. No se nos olvide que detrás de la mayoría de los desahucios lo que hay es ausencia de rentas, fruto de la ausencia de un trabajo y por lo tanto de una retribución. Pensábamos que por ejemplo la Solagua, y esto lo hemos dicho en multitud de ocasiones, puede ser rehabilitada con programas de empleo, con escuelas-taller, talleres de empleo, donde por un lado fueran estos colectivos que he dicho antes, pero por otro también jóvenes en el ámbito de la jardinería, por ejemplo, que no tuviesen oficio y que necesitasen de cierta formación, pensábamos que era la solución ideal, es más lenta que contratar a una empresa, pero cumpliríamos dos requisitos, por un lado ofreceríamos empleo a colectivos vulnerables y por otro lado la ciudad se beneficiaría de algo que pensamos que es de interés general. También planteábamos cuestiones como la rehabilitación de las galerías, se le llena la boca a este Gobierno municipal y al Partido Popular también, de beneficiar al pequeño comercio y vemos día a día que es mentira, aquí no dejan de crecer las licencias de supermercados y grandes superficies, cuando una gran superficie se quiere instalar en Leganés, el Gobierno se deshace en favores con estas grandes instalaciones, pero sin embargo los pequeños comercios, las galerías comerciales, pues vemos como día a día se van deteriorando y son espacios que de no ser mantenidos de forma correcta, pues dejarán de ser espacios útiles y agradables para realizar las compras diarias. Por lo tanto, esto es incompatible con lo que ha hecho el Gobierno, que es una línea de subvenciones y que no mienta. Además, nos enteramos de esta modificación presupuestaria en una reunión del CES. Es cierto que decían que la habían mandado el día anterior, nosotros la vimos allí ese día, donde claramente se dice que hay 200.000 euros para un L, no sabemos para qué, nadie nos ha contado qué es lo que quiere hacer un L con esos 200.000 euros, 100.000 euros para comisiones obreras, 100.000 euros para UGT, 100.000 euros para la economía social. Comisiones obreras, por lo menos, ya manifestó en aquella reunión que no tenía capacidad de gastarse 100.000 euros aquí en Leganés, en tres meses, cuatro, porque además hablan de septiembre, octubre, novembre, diciembre, que no tenía capacidad y que por lo tanto ellos preferían hablar de otras medidas. No entendemos. Entonces, ¿qué es lo que pretende el Gobierno? Si pensamos mal, podemos llegar a la conclusión de que lo único que quiere el señor Bejarano, en este caso, es hacerse una foto con los agentes sociales. El problema es que esta foto nos va a costar 500.000 euros a los ciudadanos y a las ciudadanas de Leganés, que podrían ser muy bien invertidos en otras medidas que generarán empleo directo. Porque además también Comisiones Obreras le dijo otra cosa, que no iban a hacer servicios que ya se estuviesen haciendo por el Ayuntamiento. Es decir, si lo que estaban pensando es que los sindicatos hicieran intermediación y orientación, ya le dijeron que no iban a hacer eso porque el Ayuntamiento ya tiene servicios de intermediación y orientación. Recordaréis además que el señor Bejarano presumía de que había tramitado, creo recordar, que eran 100 ofertas de trabajo, a lo cual nosotros respondimos que en un año entero 100 ofertas de trabajo mejor escondiera los datos y no presumiera, porque es que no salían ni a una oferta al día. Y prácticamente, bueno, pues un par de ellas a la semana. Con esto damos paso a las preguntas y estaremos encantados de responderos, como siempre. Con respecto a esto último que acabáis de comentar, en la presentación de esto, el concejal de Empleo dijo que en esa reunión del CES es donde se iban a objetivar a qué se iban a dedicar ese medio ambiente de euros, por lo que acabas de decir, no solo los objetivos, sino que línea de subvenciones pura de euros. Bueno, lo único que apareció allí fue un documento que presentó comisiones obreras de cuestiones que ellos podrían hacer. Y hablaban de sensibilización, campaña de sensibilización en materia de derechos laborales, de prevención de riesgos laborales, en fin, algo genérico. Ya está, fueron los únicos el resto. Y me esforcé en entender qué quería hacer la patronal, por ejemplo, con ese dinero, un L. La verdad es que pidió la palabra, estuvo hablando media hora, pero no le escuché ni una sola medida concreta. Habló de las virtudes de los empresarios, que nadie las pone en cuestión, pero no puso encima de la mesa ni una sola medida concreta. A nosotros esto, con dinero público, nos parece intolerable. Los vicios y los caprichos, que cada uno se pague los suyos. ¿Cómo justificó el concejal en esa reunión que esto se haya articulado así? ¿Qué beneficios pensaba él que tenía este sistema con diferencia con el puesto de propuestas concretas? Es que no hablo absolutamente de ningún beneficio. Se dedicó toda la reunión a criticar las posiciones de Leganemos. Él decía que era lo que se hacía en absolutamente todas las ciudades y que se llevaba haciendo mucho tiempo. Que en el CES llevaban décadas debatiendo de estas cosas y que no íbamos a llegar los nuevos a poner las normas. Desde luego son evidentes dos cosas. Una, nosotros somos los nuevos. Es cierto, lo nuevo frente a lo viejo. Lo viejo a veces se pudre. Lo nuevo emerge con mucha más fuerza. Y segunda cuestión, que también es objetivable. Y es que estos acuerdos por el empleo, primero, no es verdad que sean así en todos los sitios, pero si fuesen así no han servido absolutamente para nada. Jamás han creado un puesto de trabajo de esta manera. Más nosotros lo que pensamos, y lo hemos dicho en multitud de ocasiones, es que es imposible desvincular las políticas de empleo de las políticas económicas. Entonces deberíamos hablar de las políticas de inversión para ver cómo vamos a generar el empleo. El resto son maniobras de distracción política. Y una pregunta respecto a esto también, y a los puntos de las demás cosas. Si la legislatura pasada, y con este mismo presupuesto, no había dinero para hacer esto, ¿de dónde se ha reído? Pues, a ver, luego te la puedo facilitar, si quieres, si no recuerdo mal, habla de traer dinero de gastos para servicios externos, es decir, para pagar a empresas para realizar determinados servicios, se los da a los sindicatos y a la patronal para que sean ellos quienes los ejecuten. Claro, nosotros le decíamos al técnico a Villaverde, que estaba en la reunión y que parecía que estaba en bastante sintonía con el señor Bejarano, era otro de los que nos acusaba de, claro, se veía que no sabíamos de presupuestos. Claro, es que si usted está detrayendo el dinero de lo que tenemos para pagar a empresas para que hagan servicios, si yo quiero rehabilitar una galería comercial, ¿quién me la va a hacer un L? ¿La galería comercial? Es que el primero que no tendría que estar interesado en eso sería un L. Con respecto a la adhesión a la denuncia de la Fiscalía, ¿habéis tenido ocasión de comprobar en el puenteo de facturas desde la ordenanza hasta ahora si existía efectivamente alguna factura que fuese equiparable el dinero de una cosa a la otra? No existe. De las certificaciones, no existe. No existe. Lo que sí que existe es una solicitud de la empresa pidiendo esta certificación y no existe contestación oficial en el Ayuntamiento de esta certificación. ¿Qué fue pasada por registro? ¿Qué fue pasada por registro? La solicitud. O sea, la empresa solicitó por registro la certificación esta y sin embargo no cuesta la salida de esa certificación. no cuesta la salida. Os podemos enseñar el documento y os podemos enseñar también el otro documento, el de la certificación, porque no lo ha visto la prensa y lo vamos a hacer público. Ahora el compañero Pablo nos lo trae. Si queréis, continuamos con las preguntas. ¿Qué es lo que quería decir? En vuestra opinión, digo, no más allá de la opinión de Fiscalía, que en cualquier caso entiendo que quien habría cometido delito procesal, que fue una de las cosas a las que se habló en su momento, al existir esa certificación, ¿quién sería? ¿La propia empresa? No, 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 no. La propia empresa no sé. Y esto es especular demasiado. Mirad, el documento existe y tiene la firma. Pueden pasar dos cosas. Que sea cierta la firma del señor director general y, por lo tanto, sería el director general quien ha incurrido en un delito, supuestamente. También puede ser que la firma del director general haya sido falsificada. Y entonces entendemos que la responsabilidad sería de la empresa. O sea, yo dudo mucho de esta segunda, pero bueno, yo no soy juez. Te pregunto, con cierto desconocimiento, ¿todos los documentos del ayuntamiento suelen tener arriba las iniciales del técnico que los hace? ¿En este caso existe ese inicial y eso no hay? No. De todas formas, te facilito el documento. Sí, porque además el documento no tiene fecha de salida oficial, tiene el sello del ayuntamiento y la firma del director general, pero no el sello cuadrado este de la salida donde pone la fecha y tal. Nosotros hablamos de pedir explicaciones al gobierno sobre este asunto. ¿Os habéis dirigido o habéis tenido alguna intención de contactar con el anterior director para que os dé una explicación sobre lo que ha podido pasar? No hemos tenido la ocasión de hablar con el director general. Es funcionario del ayuntamiento de Leganés. Intentaremos hablar con él. Tampoco él se ha puesto en contacto con nosotros para darnos una explicación cierta. Conocemos los mentideros del ayuntamiento como los conocéis vosotros. Y sabemos lo que se va diciendo por unos sitios y por otros. Y respecto a la moción de los toros, ¿alberráis alguna esperanza de que le haya dado algún cambio ideológico en alguno de los partidos con respecto al año pasado? No creemos que haya ningún cambio respecto a lo que ya se ha debatido en este pleno. Sin embargo, sí que es verdad que la sociedad pide abrir un debate. La sociedad pide que este tipo de eventos dejen de celebrarse en los municipios y en las fiestas patronales y sobre todo lo que creemos es que el Partido Socialista debería retractarse de determinados eventos y debería apostar por otro tipo de festejos y escuchar a la ciudadanía cuando se están abriendo debates de bastante calado social y cuando sobre todo en este ayuntamiento ya se ha aprobado una moción para que no se celebren circos que maltraten animales en terreno municipal. Es decir, que el ayuntamiento no va a ceder ese terreno para la celebración de ese tipo de eventos. Por lo tanto, nos parecería un poco incoherente que se defienda férrimamente un tipo de eventos mientras que otros son repudiados. Creemos que en coherencia con todo lo aprobado deberíamos abrir este debate que se posiciona en todos los grupos políticos. Pero no albergamos mucha esperanza porque don Luis Martín de la Sierra parece que sigue en sus 13 de mantener este tipo de eventos cosa que lamentamos profundamente porque no pone a Leganés en buen lugar. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias.